Para ganar las elecciones, la próxima gobernadora o gobernador requiere sumar a su favor al menos 300 mil votos de los quintanarroenses que el domingo 5 de junio entrante acudan a las urnas para elegir además a sus diputados locales, a juzgar por la tendencia de participación histórica de los resultados electorales de los ocho mandatarios que ha tenido la entidad Con cifras estimadas del promedio de participación sobre los resultados obtenidos en las últimas cuatro elecciones para gobernador cuando ya hubo posición real, las anteriores cuatro, el partido hegemónico arrasó con 90% promedio de los votos. Se espera que en el próximo proceso electoral saldrán de emitir el voto el 53.11% de la población, es decir, 650.090 personas de una lista nominal de 1.223.931 habitantes con credencial vigente para votar.